...de rebotar la pelota Fagundes y hay otro saque de mano que tiene que tomar Nacional. Ya la pelota le va dominando a Cátigo Zavala, que quiere abusar, quiere ser el encargado de los hilos futbolísticos del Club Nacional de Fútbol. Allá va donando Felipe Carvallo, jugó un corto para Lozano, Lozano para Carvallo. Mitad de cancha la pelota, acá viene para Zona Tan Rodríguez, carril central para él. Viene buscando en largo, pase filtrado, la pelota ya la viene buscando Zavala. Va al número 22 en el Callejón Zurdo, va tocando atrás acá para Cándido. Cándido en corto para Rodríguez, viene Rodríguez, viene el remate. Gol, gol de Nacional, hay gol de Nacional, Jonathan Rodríguez calzó la pelota al borde del área. Nacional la movió por zurda, le dieron la pelota a Rodríguez y con metros, con espacio, sacó un latigazo de pierna derecha, lejos la pelota de Guardaméz Tiraldi. Hay gol de Nacional que en 70 minutos de partido, pega primero y con un hombre menos, gana 1-0. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Gol, y qué lindo gol del volante central tricolor que la recibe y que remata desde afuera del área. Hoy decíamos del recurso que podía ser justamente el remate de afuera del área debido a lo que era la acumulación de jugadores que tenía de mitad de cancha hacia atrás, el equipo de Alvion la agarró. Jonathan Rodríguez que remató bajo junto al palo de Iraldi que la vio pasar, abre el partido el equipo tricolor. Y cuando las cosas no salían en Nacional, aparece el que me parecía ese mejor y más regular futbolista tricolor, quitando Rochette, obviamente. Jonathan Rodríguez sacó un latigazo afuera del área, inatajable para el Aldi. Dice que Nacional gana 1-0 ante Alvion en el parque central, un partido que Nacional no le salían las cosas, no encontraba la fórmula para generar peligro en el arco de Alvion. Pero con Jonathan Rodríguez, lo individual, un gran remate, inatajable para el golero. Dice que gana 1-0 Nacional. Primer gol del partido y primer gol para Jonathan Rodríguez en el torneo. Es el gol número 28 que recibe el conjunto de Alvion, el más goleado en el Campeonato Uruguayo 2022. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montemideonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. 32 minutos de este segundo tiempo, gana Nacional Nacional acá en el parque. Va dominando la pelota el conjunto pionero, que mueve la pelota, quiere empatarlo. Acá lo va quedando para Ángelo Rodríguez, avanzaba el número 7, perdieron la pelota. Le va recuperando ya Felipe Carvallo, avanza Carvallo, se saca un hombre encima, círculo central para él, pase filtrado. La corrida acá para que vaya dominando la pelota Fagundes. Pase al medio, viene para Zabal. Gol de Nacional, hay gol de Nacional, Diego Zabala, el número 22, de una salida rápida, un ataque a toda velocidad del Club Nacional de Fútbol. El pase al medio para Diego Zabala, el pase de Fagundes y Zabala entrando al área, colocó la pelota lejos de guardameta. Hay gol de Nacional, que ya al 78 de partido, pone el segundo y gana 2 a 0. ¡Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol! Y qué linda contra, en condiciones colectivas, justamente entre Carvallo, que se la da a Cándido, Cándido se la da a Zabala, que es un jugador que cuando ingresa desde el banco, tiene lo que le falta justamente al equipo tricolor. Siempre hace un gol, omete una buena asistencia. Ahora define muy bien ante Iraldi, Nacional resuelve un partido que se le había puesto cuesta arriba con esa expulsión de Alfonso Treza, Nacional resuelve el partido, se pone dos goles arriba de Albion, justamente Nacional agarra la cima del campeonato de apertura. Y una buena transición de defensa, ataque para el tricolor, pelota que recupera Jonathan Rodríguez y que va para Felipe de Carvallo, que abre, que conduce y abre muy bien para Cándido, que devuelve nuevamente para el medio para que defina esa bala, entra solo por esa zona central de un Albion que está abalanzado al ataque, buscando el empate, que descuida la defensa, deja un espacio enorme y no le perdona Diego Zavala, pone dos a cero a Nacional, que con uno menos gana en el parque central y pelea arriba a la punta del torneo de apertura. Gol de Diego Zavala, el jugador número 22, es su tercer gol en el campeonato. Es el gol número 29 que recibe el conjunto de Albion. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy